¿Sabemos si sabe o no sabe de una demanda que Héctor Soberón, su exmarido, pretende ponerle? Y también se está rumorando que ella pudiera estar embarazada. Vamos a ver. Luego de que Héctor Soberón anunciara en días pasados que demandara a Michelle Biet por difamación y daño moral en Estados Unidos, la actriz dijo no saber nada al respecto. Mira, yo creo que no sabía lo del diario Basta y yo no entiendo cuándo se dice la verdad, si se puede entablar una demanda. Yo simplemente estoy diciendo la verdad, mi verdad y punto. Yo creo que si nos enfrascamos a ver si alguien dice una cosa y el otro le contesta, eso es lo que a mí me da flojera. Yo estoy trabajando, yo estoy diciendo lo que yo viví, mis experiencias, hablando en mi experiencia, en lo personal, en lo que yo he vivido y en lo que seguiré viviendo hasta el día de hoy. Y pues no sé, si las demás personas tienen ciertas acciones, pues ya será de ellos. Aunque no ha recibido algún citatorio, Michelle aseguró estar tranquila y sin miedo para enfrentarlo, pues recalcó que la verdad no se castiga. Ahora sí que la verdad, simplemente es la verdad y no hay que tener miedo de decirla. Yo por mucho tiempo callé, por mucho tiempo me sentí agredida de muchas maneras. Hoy en día soy una mujer y como lo dije y lo he dicho hasta el día de hoy, no tengo miedo. Al final del día nunca había yo externado nada porque todos tenemos un proceso y si a mí se me dio a 13 años después es porque es el proceso que a mí me corresponde. La actriz aseguró estar más plena que nunca y viviendo una etapa donde no piensa volver a callar nada. En este momento de mi vida estoy muy contenta con la señora presidenta, estamos haciendo teatro por primera vez en 22 años. Yo te digo una cosa, la verdad no peca pero incómoda, punto, o sea no hay más. Yo simplemente no tengo miedo a decir la verdad ni lo tendré. Y después de que se dijera en un medio de comunicación que la actriz podría estar embarazada, Michelle respondió. ¿Qué? ¿Qué? Ay no, Dios de mi vida, ¿quién dijo eso? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? No, tengo cuatro, ¿no? ¿Cómo? Que no les digan esos chismes, ¿no? Por el momento no, o sea, no, 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 los hijos son bendiciones, pero ahorita no, ahorita no. Ahorita estamos con este bebé que es la señora presidenta, no viene ningún otro bebé en camino, gracias a Dios. Stephanie Contreras se recuerda que solo aquí sale el sol. No, cuatro es suficiente, ¿no? Oye, la espantó más la noticia de estar embarazada que de la demanda y cómo no, imagínate, ya con cuatro. Bueno, es que hay que mantenerlos, educarlos, hacerlos buenos seres humanos. Así es, así es. Y cuidarlos, ¿no? Y pues iremos viendo cómo se va desarrollando esta historia, ¿no? A ver, la verdad siempre sale a flote, así es que a ver qué pasa. Pues mira, Soberón tiene...